El pitufo diabólico anda desesperado por vistas, y todo es culpa de Doña Otilia, la de la senaduría, y todo esto nada más porque le echó a la ciudad y le cerraron su congal. Ni aguanta nada, dijo el dedos de tamarindo. Y todo esto, nada más, porque el enano diabético se enteró que Doña Otilia pertenece a los Illuminati, y estaba encargada de engordar a la muñeca fea, cual si fuera un marrano para Navidad. Todo esto con el simple final de que lo abandonaran las miles de tarugas, que solo lo siguen por su belleza física y embrujadora personalidad. No queremos vivir en Tautilia porque estamos viendo la comida y sale uno bien gordo, y de por sí, esa pancita no tiene basase. Pero, ¿algo que no recomiendo a Tautilia ahí para bajarla? Pues yo te diría que hay que tragar menos y surrar más. Porque le voy a dejar de comer. Pero, oh sorpresa, que se llevaron los Illuminatis cuando descubrieron que el duende de Apatzingán no perdía seguidores, ya que los 3 millones que tienen en Facebook no son gente real, sino bots comprados en las granjas de China y lo que se compra en China. Solo China te lo quita. Pero con lo que no contaba la muñeca fea era con la raza, quienes molestos con la gandallez del enano diabético, que incluso mandó a su gato el Carnitas para que grabara a Doña Otilia a escondidas. Y fue esto lo que despertó a la raza y ha hecho que dejen de ver los vídeos de la Chepa Mitotes, causándole una baja muy gacha en sus vistas del Facebook, que es de donde realmente traga él y toda su parentela. Pero como este enano tiene una alma tan negra que no lo deja ser feliz con lo que Dios le ha dado, pues inmediatamente, lleno de odio y de rencor por Doña Otilia, la Barbie de Apatzingán le organizó una fiesta a mi futura esposa, la tía Kari, e invitó a todos los nacos de seres menos a Doña Otilia, y para que realmente se pudriera de la envidia, contrató los servicios de otra fritanjera, para que alimentara a la bola de gorrones, y así Doña Otilia lo piense dos veces antes de volverse a echar este alacrán en el seno. Y como mayates van y vienen, pero el hambre no se acaba, y de algo hay que tragar, ya que esta barriguita no es de tierrita. Así que el chuki de Apatzingán inmediatamente dio órdenes de que grabaran a todos los indios para que desquitaran lo que se estaban tragando. Y, como siempre este camarógrafo nuevo de la chepa, nada más les andaba grabando el trasero a las damas para ver a cuál de ellas ya le habían llegado sus calzones nuevos de Mientras tanto, te invitamos a que te sientes en la comodidad de tu hogar y nos acompañes a comer gente, viendo cómo tanto nacos se juntan en el gallinero Night Club, sabiendo que los van a grabar y todo por un taco. Como siempre, nos invitamos, mucha gente, apenas que están llegando allá los carros, allá viene la racita, allá están llegando los carritos, ahí vienen llegando, invitamos con unas 100 personas, ahí está llegando la gente, apenas van a dejar tocar el grupo y llevan tres calzones. Aquí tenemos el invitado de honor. Ahí está el postulito, nos trajo, nos trajeron un postulito. Aquí anda Carlita que preguntaron por ella. que por eso la ayudación ya sale ¿estamos a ayudar a los mayarons? ah bueno ah bueno mira y allá está el grupo y acá está la ciudad y acá está la ciudad y la tuplayera ahí está fundido el desmbrero una prima por acá y acá está los amigos y acá está el papelito mira dice la primera vez y acá hay ahí está el pleno y ahí está y ahí está y acá nada un saludo y acá nada y acá nada unos ricos taquitos siempre para ellos gracias y 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